Comenzamos con un grupo de Dreamers que está arriesgando todo lo que se ha logrado al salir del país. Se preparan para viajar a México antes de que Donald Trump llegue a la Casa Blanca. Nuestra compañera Rosa María Orbach estuvo con ellos y nos comenta. Sheila Salinas es Dreamer y va a arriesgarlo todo por regresar a México en un viaje con otros estudiantes. En exclusiva para cierre de edición, nos abrió las puertas de su hogar y nos contó. Esta es la primera oportunidad en 20 años que voy a poder regresar a México, visitar a mis abuelitos. Ella es una de las elegidas a este viaje para conocer sus raíces, ya que desde pequeña cruzó la frontera para vivir en este país. Somos estudiantes de 19 escuelas que vamos a ir, desde UCs, Cal State y escuelas privadas y colegios. Entonces somos un grupo muy diverso, tanto de diferentes escuelas, diferentes comunidades. Los 26 estudiantes piensan llegar a la Ciudad de México el 22 de diciembre y regresar el 15 de enero para entrar a este país. Sin embargo, este viaje de estudiantes indocumentados puede ser el último, porque al llegar Trump puede eliminar DACA como lo asegura el catedrático Armando Vázquez, que los acompañará. Van a pasar Navidad, Año Nuevo y visitar a México y a sus raíces por su propia cuenta, por ese tiempo que les otorgamos como parte de una investigación de sus raíces familiares. Sheila, ¿estás consciente de que podría ser el último grupo en hacer este tipo de viaje? Sí, todos tenemos un cierto nivel de temor. El oficial siempre tiene el derecho de negar la entrada. Sheila ya prepara las maletas. A pesar de que amigos le han recomendado no ir al viaje, está confiada. Y nuestro noticiero seguirá sus pasos. Soy Rosa María Orbach, Cierre de Edición.